Hola, ¿qué tal? Yo soy Link. Gracias por acompañarme nuevamente en el canal. El día de hoy continúa nuestra serie de Endercraft, exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior. Capítulo que si no vieron, estuvimos haciendo una granja de lana y les estuve enseñando los avances de la casa. Creo que no se los enseñé completos. Tenemos lo que, bueno, eso sí se los enseñé. Un árbol gigante que me planteé aquí, que es un árbol especial, que es de un brote mágico o algo así. Luego estuve haciendo también esas torres que ahorita no se ven del todo bien por el árbol ese. Creo que voy a tener que podar un poco más. Lo podré un montón. De hecho, era del tamaño de aquel. Ya llegamos al límite de construcción de la parte de arriba, por eso se ven como chatos. Esto es bastante más grande. Es como esos árboles que están en esa parte. Son gigantescos, pero aquí, bueno, se ven más raros porque llegamos al límite de construcción, que de hecho fue una de las cosas que me di cuenta cuando estaba trabajando en las torres. Creo que donde podemos ver bien, más o más o menos bien nuestra casa, para que vean los avances, es desde aquí. Aquí, desde la casa araña, que no sé de quién es, creo que es de Samu. Podemos ver mejor los avances que he estado haciendo en la casa, que van a ver. La parte exterior no se ve tan bien porque me falta ponerle todavía todos los romates que les estuve poniendo en la parte de adentro, o sea, toda la decoración que ya tengo en la parte de adentro. La vamos a repetir en el exterior, pero estuve poniendo esas como especies de torres. Estoy viendo que me hacen falta ponerle las puertas estas de metal. Eso va a ser algo que me hace falta. ¿Por qué tengo vidrio ahí como de color? Eso es un poco raro. No me acuerdo haber puesto yo eso. Pero bueno, estos son como los avances que estaba haciendo de la casa. Aquí en la parte de abajo van a ver nuestros cultivos y la cosa esta de ovejas, o sea, en la granja de lana que estoy haciendo, que de hecho yo creo que, y si me la juego un poquito, podemos irnos directamente hacia allá y terminar con la granja que era lo que quería enseñarles para empezar el día de hoy. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a quitar, traigo hacha, sí traigo hacha. Esa, esa, esa escalerilla deberíamos de ponérsela a nuestra zona donde esté el árbol. Ahí vamos a ponerle una escalerilla. Necesito piedra que también ya tengo. Vine equipado con creo que todo lo necesario para el día de hoy. Sí, esto sería más o menos así. Incluso, vamos a quitar esto porque como tenemos vidrio ahí, a lo mejor se ve medio feo. Vamos a poner la piedra. Vamos a poner esto por aquí. Ahí estamos. Y aquí puse un vidrio de más. Eso no va. Y creo que más bien, en vez de piedra, lo que tenemos que poner es tierra. Ahora, necesitamos poner tierra en esta zona para que se vaya corriendo la grama o el grama. Se dice grama en algunos países. En México se dice pasto. El pasto tenemos que, o la idea sería que empezara a correrse hacia todos los lados para que tengamos pasto siempre en la parte de arriba que es de donde se van a alimentar nuestras ovejas. Vamos a poner eso por ahí. Vamos a hacer esto rápidamente. Simplemente para terminar esta granja en este día. Ahí estamos. Aquí ya tenemos todo. Sí, sería algo así. Y lo que les platicaba en el capítulo anterior, que de hecho vamos a tener que cargarnos estos cultivos para que haya también pasto aquí. Vamos a poner esto así. Nos cargamos los cultivos estos. Uno más. Ahí. No sé si quedó un poco apretado. Voy a correrme un par de bloques más hacia la parte de atrás y les enseño exactamente lo que quiero hacer. No estoy totalmente seguro todavía del material que voy a utilizar para el borde, pero supongo que si ponemos no sé si madera o piedra. Vamos a poner ya sé que vamos a poner ladrillo de piedra y así dejamos como materiales de construcción el ladrillo que puedo tirar de aquí. Tengo demasiadas porquerías. Esto lo vamos a tirar. Tirar eso. Esto si lo necesitamos. Me pongo mi casco. Ahí estamos. Sería algo algo así. Aquí vamos a regresar también. Así que aquí vamos a poner el regreso. O a lo mejor lo corremos otro poco para atrás. Pero es que me estoy extendiendo ya demasiado. Aquí, aunque quedemos un poco más apretado, digo a lo mejor no saben exactamente lo que quiero hacer, pero ahorita les les enseño. No me voy a tardar nada. Esto ya está prácticamente terminado. Vamos a quitar nada más unos cuantos materiales para que no nos estorben. Todo eso lo voy a dejar ahí. Como en un cofre de basura o de porquería o así. Tenemos que tener esto aquí. Aquí tenemos que cambiar. Aunque estoy pensando que ya no se va a correr el pasto, luego a lo mejor lo cambio. No se preocupen, luego lo cambiaré para que para que quede todo parejito. Vamos a poner esto. Iría así. Que por cierto, supongo que debería poner uno aquí. Y otro. Supongo que aquí. Necesitamos necesitamos alimentarlos. Así que vamos a ponernos a hacer un par de antorchas de redstone. Ahí, ahí. Algo así sería. Lo que vamos a hacer es vamos a bajar un par de bloques. Ahí. Ahí ponemos eso. Dejamos esto. Y comunicaríamos. Voy a tener que poner probablemente glowstone en la parte de arriba. Estoy pensando que va a quedar un poco un poco oscuro. Ahí estamos. Y aquí vamos a alimentar con un botón. Algo fácil y sencillo. Aquí vamos a poner un botoncito. Espero que alcance a dar la vuelta completa. Sería así. Y aquí vamos a ponerle una antorcha por un lateral. Aquí no pasa nada. No nos estorba ni nada. Y algo que no hice es no me traje carrito. Que la idea sería que partiéramos esto me va a estorbar así que vamos a quitar estos bloquecitos también. Así. Y así. Perfecto. Necesitamos una zona o una manera bueno, podríamos alimentarlos por dentro. Estaba pensando en alguna manera para subir pero creo que vamos a poderlos alimentar así. y lo que les decía no voy a traer suficientes alfombras pero lo que les decía era si ponemos alfombras aquí digo aquí nos van a estorbar las voy a poner desde aquí atrás así así y así y tenemos necesitamos lana y lapis lazuli así que vamos a agarrar algo de lana de aquí y les enseño más o menos perfecto ya tenemos lana azul qué bueno que las tinté antes de eso me salió realmente de de casualidad porque no lo tenía pensado así vamos a agarrar esto si lo estoy agarrando así agarramos eso necesitamos una mesa de crafteo que tenemos aquí hacemos unas cuantas alfombras 10 creo que nos van a dar suficiente esto sería lo que les quería enseñar era esto precisamente por si quieren hacerlo en un mundo de survival es hacer bueno poner algunas alfombritas aquí encima de las de las vías estas hasta donde tengo entendido en el carrito no nos van a estorbar pero lo que en teoría deberían de evitar sería que los las las ovejas pequeñitas eso deberían de evitarlo en teoría así no está bien que las ovejas pequeñas no crucen hacia hacia la parte central lo que necesito aquí y este si fue error mío vamos a ponerle un bloque de lana ahí vamos a ponerle otro bloque de lana aquí atrás mientras crece eso debería evitar que nuestra ovejita se quede ahí en el centro debería de irse a alguno de los de los dos lados y necesitamos una manera de subir vamos a ponernos aunque sea ahorita un par de bloques para poder alimentarlas esto sería hacerlo de esta manera para tener más ovejitas esto lo vamos a a poblar con bastantes ovejillas ahí estamos perfecto y lo demás sería empezar a tintarlas aquí tengo que poner unas vallas unas vallas que no traigo ahí tenemos que poner unas vallas y tenemos que dejar una zona para poder subir a lo mejor podemos hacer un puentecito por la puerta de arriba no sé todavía pero lo que sí voy a hacer y es con lo que vamos a terminar el capítulo del día de hoy creo va a ser bueno esto ya no lo necesitamos vamos a llevarnos los materiales que podamos necesitar que serían estos si hacemos las vallas de madera vamos a hacernos un par de vallas con eso sería más que suficiente estas son puertas no quiero puertas quiero vallas esto así esto así esto así esto así y esto así un par de vallas necesitamos solo dos me hice de más pero bueno no pasa nada vamos a dejar esto por aquí y vamos a cambiar espero que no se nos salgan aquí las ovejitas que las veo aquí como que quieren quieren huir vamos a poner esto a ver si me deja poner la valla sí con eso sería suficiente y si agarramos descuidadas estas exacto ahí y teóricamente teóricamente con eso debería ser suficiente para nuestra granja vamos a dejar algunos materiales voy por hierro hacemos una un carrito y con el carrito nos vamos a hacer de hecho ni siquiera voy a ir a la parte de abajo aquí voy a aprovechar el cofre este que me dejaron aquí botado flotando aquí vamos a dejar vamos a hacer esto vamos a quitar los palos que no los necesitamos esos no me importan esto tampoco la piedra tampoco simplemente para hacernos un poco de espacio hacemos un carrito tiré el hierro no puede ser que haya tirado el hierro sí no sí lo traigo de repente me asusté no lo vi pero no estaba en la parte de arriba vamos a hacernos esto así bueno seguramente habrán visto un corte el juego me sacó me está fallando es la segunda vez que me pasa cuando crafteo cosas de bueno me pasó crafteando vías y me pasó crafteando esto que es el ¿cómo se dice? el vagón de de el vagón de Minecraft en cuanto empecé a craftear me sacó así que bueno perdón por eso es algo que no me había pasado espero que no sea incompatibilidad con los nuevos mods que que metieron porque realmente no me había fallado ninguna vez en todas las horas que había estado jugando que no eran pocas de hecho no me había fallado ninguna vez pero bueno la idea y espero aquí sí deseenme suerte porque teóricamente deberíamos de poder entrar y salir de la de la granja con todas las vallas sí sí perfecto ahí estamos y aquí aquí deberíamos de poner otro botón me parece para manualmente estar yendo y viniendo creo que eso es lo que vamos a hacer pero así es como vamos a así va a funcionar nuestra nuestra granja ahí van a ver que agarré un una una pieza de ¿cómo se llama esto? de 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 lana y así vamos a estar si se fijan vamos a hacernos de bastante lana en muy poquito tiempo les crece bastante rápido de hecho nos hicimos bueno ahorita revisamos pero en esta pasada podríamos hacernos uno de azul más ya estamos ya están creo que ahora sí todas pelonas lógicamente entre más más ovejitas tengamos en nuestra en nuestra granja pues más más lana vamos a tener de colores pero bueno así es como funcionaría nuestra granja creo que funciona bastante bien vamos a quitar esto funciona bastante bien y nos hicimos de 6 de lana azul 4 de lana gris 23 de lana blanca digo a lo mejor traíamos por ahí alguna pero esto ya está funcionando y está funcionando bastante bien de hecho ahí digo si se fijan ya les creció nuevamente aquí se reprodujeron una blanca con azul nos dio azul claro y eso es lo que vamos a estar haciendo vamos a a estar duplicando nuestras ovejitas con colores para que nos den colores nuevos y vamos a tintar el resto tendré que irme a buscar algunas flores para tintarlos el resto de los colores y empezar a a que estas estas ovejitas se reproduzcan y empezar a hacernos de un buen número de ovejas pero bueno esto ya está funcionando ahora sí al 100 en el capítulo anterior habíamos hecho como la base en este ahora sí terminamos nuestra granja completa de ovejas y aquí voy a dejar el capítulo el día de hecho esto es nuestra nueva granja semi automatizada de ovejas espero como siempre que les haya gustado mucho de ser así agradecería que votaran el video que suscriban al canal que me dejen sus dudas comentarios sugerencias en los comentarios del video no olviden activar la campanita para que les lleguen los avisos de nuevos videos y nos vemos en la próxima gracias y adiós y